¿Qué sería la felicidad sin esos ratitos, sin esos paseos, sin correr, sin respirar, sin esa energía inagotable, sin sufrir su dolor, sin vivir su alegría? ¿Cómo sería la vida sin su confianza, sin su respeto, sin su amistad, sin esos silencios tan llenos, sin entendernos sin palabras? ¿Quién me iba a decir que esas pelis, la que sea, esas siestas, indiscretas, esas cenas, despreocupadas, harían de su sonrisa mi mundo? ¿Qué haría yo sin él? No, no es perfecto, nunca lo ha sido, pero hace que todo vaya mejor.